Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruten del espectáculo. El testigo experto Aslenberg fue encontrado correcto en la demanda por cobrar de 32.533 TL presentada contra la compañía de medios Endemol por la afirmación de que no pudo obtener una parte de los ingresos extranjeros en la serie en la que desempeñó el papel principal. En el informe pericial, el acusado declaró que debía 32.533 TL a Enver en el examen de los libros comerciales de la compañía de medios Endemol. Aslenberg, la actriz que protagonizó la serie Istanbul Bride y Amada por Todos, desempeñó el papel principal en la serie y la demanda por cobrar de 32.533 TL presentada por la compañía de medios Endemol con el argumento de que no podía recibir una parte de los ingresos en el extranjero de la serie continuó siendo escuchada. El tribunal envió el expediente al perito para determinar si Enver tenía razón o no. En el informe pericial, en el examen de los libros comerciales de la compañía de medios Endemol demandada, se afirmó que le debía a Aslenberg 32.533 TL. Petición La verdad es que el abogado de Anuar, Ismail Failais, dijo, según el contrato entre el demandante y el demandado, el protagonista de mi cliente en la serie se llamaba The Bride of Istanbul es una serie de 18 oyunku para un cliente que desempeñó su función en el departamento y recibió los honorarios del departamento, pero el acusado debe pagar el 4% de los ingresos brutos recibidos de la venta de la serie en el extranjero a mi cliente. La parte demandada envió un correo electrónico a la agencia a la que está afiliado mi cliente, y en dicho correo se indicó que la serie Istanbul Bride se vendió en el extranjero y se pagarían a mi cliente 32.533 TL, incluido el IVA, y se recortaría y pagaría un recibo. Aunque Endemol Media ha dicho repetidamente que pagará, cuando no pague, Estambul 4. Hemos iniciado 32.533 procedimientos de ejecución de TL a través del canal de la dirección de ejecución. Cuando se detuvieron los procedimientos de ejecución, abrimos este caso. Queremos que el monto de los ingresos que corresponde a nuestra parte se decida sobre la aceptación de nuestro caso. El abogado del acusado, Ion Baikal Sandurak, la construcción de disputas entre las partes resultantes de la terminación del contrato contra la vergüenza y ususus similares retrasan la solución del Tribunal General de que los derechos de propiedad del demandante y los derechos de propiedad intelectual de cualquier reclamo FSEC se sitúan en ausencia del caso derivado del contrato que se basa en un conflicto de jurisdicción del caso al indicar el peso que se debe dar a la decisión que una denegación de debido a la falta de demanda, dijo. Se decidió pagar el pago necesario a Aslenberg, quien fue declarado justificado por el tribunal, y remediar la queja del jugador. Gracias por mirar. Cuídate hasta que te veamos en el siguiente vídeo. Gracias.